The Imaging Center es un centro radiológico diferente que se preocupa por ti. Nuestras facilidades, ubicadas en el Centro Internacional de Mercadeo, son únicas en Puerto Rico. Te atenderemos con modernos equipos de CityScan, Sonografía, Rayos X y Open MRI. Con nosotros, los resultados son rápidos y exactos. Además, te ofrecemos transportación gratis en el área metropolitana. Visítanos y sentirás la diferencia. Llámanos al 787-999-5400. Te esperamos. Gracias por ver el video.